En primer lugar, estamos dando gracias a la gente por realmente el apoyo que nos dio en la primera vuelta y siguiendo con este compromiso, reafirmando nuestra voluntad de la ejerza de empresa y de crear la ciudadanía con la gente en un proyecto optimista, esperanzado, que busca realmente incluir a la gente, o sea, que queremos hacer un proyecto inclusivo donde todos tengan un lugar, sin importar la militancia política, sin importar el credo que tengan o cualquiera de las diferencias, sino que yo creo que el diálogo, la diferencia, aporta a enriquecer la democracia y por eso estamos hoy día recorriendo acá con el Cuatro Sandón, un alcalde muy popular de la comuna más poblada de Chile donde él tenía una aprobación de un 70% a la votación últimamente y tratando de mostrar, sí, personeros de diferentes mundos, mi papá ayer andábamos con Luciano Bruscoque en el Mundo de la Cultura, con Roberto Ampuero, también hemos trabajado con todas las personas de los grupos Tantauco, hoy día el economista Paul Fonten, trabajando en el comando entonces queremos mostrar una disposición a trabajar con personas de diferentes mundos no solamente en el mundo político, sino que en el mundo técnico, culturales, municipales, económico así, del deporte, de todos los sectores